Miren que, hablando de cosas importantes, quiero contarles que, usted sabe el valor que tiene el casco histórico de Tegucigalpa, todo lo que tiene que ver con la estatua de Morazán, las gradas del barrio La Hoya, todas esas cosas, la iglesia, los dolores, todo ese tipo de puntos históricos que tiene nuestra ciudad, y que a través del tiempo se han ido dañando, pero acá tenemos en cabina a un grupo de arquitectos que son colaboradores para que se pueda mejorar el casco histórico de la ciudad. Estamos con Jesús Molina, con Oscar Cartagena y con Mónica Reyes, con quien vamos a hablar en este momento, así que, primero las damas. Buenos días. ¿Cómo está Mónica? ¿Qué tal? Bienvenida a la XY. Gracias por invitarnos a su programa y aquí estamos para compartir muchísima información que creemos que va a ser de interés para todos. Correcto, también estamos con Jesús Molina. ¿Cómo estás Jesús? Mucho gusto panameño y a todos los fieles oyentes de La Rompebocinas. Correcto, correcto. Pues igual acá les queremos dar a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido como parte del taller que emprendimos para poder apoyar un poco a la capital. Es correcto. Y Oscar Cartagena, ¿qué tal? Buenos días a todos, muy bien y un gusto estar aquí en el programa. Bueno, háblenos Mónica acerca de esto que ustedes están emprendiendo y cuál es el punto primordial de este proyecto. Bueno, primero quiero decir que esto es una iniciativa que tiene el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles. Y es ahí donde entramos nosotros como arquitectos, con ecosistema urbano. Oscar y yo somos los colaboradores locales de estos arquitectos que son españoles, con la idea de hacer actividades, talleres de participación ciudadana. Es por eso que organizamos lo que se llama Centro Histórico Abierto. Abierto a todos los que quieran opinar, abierto a que todos necesitamos participar en los proyectos que se desarrollan en nuestra ciudad. Este es el objetivo, que puedan haber talleres y que todos participen. Ya tuvimos la primera semana de actividades, fue la semana pasada, en la que hicimos talleres con niños, con agentes activos, que estos son colectivos, colegios profesionales. Y también otras organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad y que están queriendo hacer algo y que de repente podrán encontrar frenos, pero siempre están trabajando. Y otra parte muy importante, que esto creemos que le interesará a todos, es que estudiantes de arquitectura, turismo, periodismo y entre otras carreras de todas las universidades están participando para hacer proyectos en todo el centro histórico y que la gente pueda formar parte de esto. Ok, pero estos proyectos son mejoramiento, ¿verdad? Hasta el momento, la semana pasada se trabajó en lo que es reflexión de centro histórico, o sea, cómo la gente valora su centro histórico, su ciudad, qué es lo que la gente quiere, si quiere seguridad, si quiere más espacios de ocio. Y vamos a pasar a la acción en la última semana de julio, donde ya son algunas intervenciones que tienen que ver con el impacto que va a tener cualquier proyecto que se haga en la capital, cómo la gente lo quiere ver, cómo la gente quiere que su ciudad se vea. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años que el parque, por ejemplo, lo modificaron, ¿te acordás, mami? Que el parque antes no era así, entonces le hicieron uno, cortaron árboles y había gente que estaba inconforme, digamos, con eso que se estaba haciendo. Entonces, para eso más que todo es este proyecto también, para que la gente participe y de su punto de vista de cómo quiere, cómo le gustaría. Sí, igual, la participación ciudadana es vital, es muy importante. Y fíjate que entre todas las interacciones que tuvimos con las diferentes personas a las que pudimos entrevistar, hay muchos puntos que se encuentran. Por ejemplo, en mi caso, que estoy interviniendo una parte, queriendo, y tenemos ni idea de intervenir, las gradas de La Leona, las conoces, entre el barrio La Fuente y La Leona, son gradas que han sido olvidadas y son gradas que son históricas, principalmente por el lugar en donde está ubicado, que se le ha conocido la zona de La Fuente, el bosque y La Leona, como una zona muy bohemia. Entonces, ¿por qué no podemos, por qué no hacemos un proyecto ahí o una idea que en un día se pueda demostrar la potencialidad que tiene ese lugar? Incluso los callejones que están aledaños se puede realizar. Entonces, en el taller estamos haciendo esas ideas para ver de qué forma se puede lograr eso, esa intención que queremos lograr. Perfecto. ¿Y cómo puede la gente, digamos, alguien que esté escuchando el programa en este momento y dice a mí me gustaría participar ahí? ¿Cómo hace alguien para poder participar en estos talleres? Bueno, voy a dar un paso atrás para comentarles lo que pasó la semana pasada, el día sábado. Después de todas las actividades que realizamos, el sábado cerramos con un evento abierto en la Plaza Central, donde hubo un grupo de danza, los muchachos presentaron todas sus propuestas a través de videos muy bien hechos, y también otro grupo bailó, y había muchísimas personas en el Parque Central hasta las siete y media de la noche, y eso era increíble. Empezó a llover y la gente ahí estaba. Sí. Se siente la necesidad de que los espacios públicos se utilicen en el centro histórico porque es una necesidad que tenemos en la ciudad. Entonces, la gente puede participar en el centro histórico si usted va caminando o usted puede integrarse a las actividades. La última semana de julio, el miércoles, específicamente esa semana, 29, si mal no recuerdo, vamos a estar en el callejo en frente al min. Estamos intentando utilizar los edificios históricos en el centro para que la gente los conozca y vea que también se pueden hacer distintas actividades. Entonces, vamos a tener una actividad justo en frente del min. La gente que va hoy pasando puede participar, también nos pueden buscar en Facebook, tenemos una página web, pero también el sábado vamos a tener otras actividades abiertas. Ahí mismo. En todo el centro, vamos a estarlas publicando. También es un punto de partida donde la gente va a poder ver todo esto. Queremos hacer eventos culturales, que la gente lo disfrute el sábado, que pueda ser un día de fiesta, integrarse en la plaza central y todo. Va a estar muy, muy, muy bueno. Sí, es importante eso. Por ejemplo, hace, creo que hace como unos 15 días, más o menos, había una exposición de pintura ahí también en la... Justamente era la exposición, creo que el Heraldo la estaba organizando, que era una exposición del Museo del Prado. Correcto. Muy, muy buena. Y son este tipo de actividades que van generando el interés de la gente, o sea, cómo culturizarnos, cómo que cada día aprendamos algo nuevo, haciendo uso de los espacios públicos. El centro histórico, por ejemplo, todos los oyentes saben, es un espacio vivo, o sea, que todo mundo sabe dónde queda el centro, qué actividades podemos hacer en el centro. Entonces, es darle de nuevo la vida que en algunos años quizás tuvo y que ha ido decadente, ¿no? Creo que el centro es el lugar donde todos, en la mañana, cualquier mandado tiene que pasar por el centro. Por el centro. ¿Cuántas cantidades de...? Sí. Es más, para el centro es para donde... ¿Es la ruta de casi todos los taxis? Sí. Un centro, Kennedy Centro. Todo, todo. Todo al centro. Todo al centro. ¿Y para dónde va? Para el centro. O sea, no hay manera que la gente no conozca el centro y que tal vez la nueva generación dice, no, el centro me da miedo, que de repente allá salta. Bueno, en Honduras de repente todo lugar asalta, pero estamos convencidos que el uso de los espacios públicos es lo que le da seguridad al espacio. Entonces, si la gente va al centro, si hay mucha gente, entonces, de repente haciendo distintas actividades, entonces es allí donde, bueno, la seguridad es entre todos. Correcto. Y eso es lo mismo. O sea, el centro, después de ciertas horas, es un lugar muy bueno. Sí, mira, yo vivo en Buenos Aires. Sí. O sea, yo he pasado por el centro cualquier cantidad de años y, en lo personal, yo me sentiría feliz ver que hay actividades nocturnas, cosas que no se hacen. No, no se hace. No, el centro a esa hora ya no. Yo paso a las ocho. Es más, después de las cinco de la tarde, seis, ahí hay mucha gente que le da miedo. Bueno, hay cinco y ocho y ya empieza como a bajar un poco la presa de gente. Hay ocho en adelante. No, no, no. O a veces hay sábado. Hay dos veces para pasar por ahí. Hay fines de semana que la concha no pasa, no hay nada ahí. Sí, incluso los domingos hay mucha gente que no le gusta ir al parque porque... No, es que haya aburrido. Igual. Ahí le dicen, ahí pasa palmado, dicen. De eso se trata, o sea, todo el proyecto que está en manos, digamos, de la alcaldía, que está en manos de las personas que deciden en nuestro país, que sean proyectos consultados. O sea, que sean proyectos que previo a eso se consulten porque de eso se trata, que se usen. Si un espacio no se usa, lastimosamente es un espacio que no sirve porque no cumple el fin que tenía. Entonces, que esos proyectos se consulten a la ciudadanía, de parte de la alcaldía, de las organizaciones que están interviniendo, de las organizaciones que ponen su dinero para que esos espacios se lleven a cabo. Entonces, que de esa forma se puedan usar. Correcto. ¿Cuál es el próximo evento que tienen? Bueno, esta es la última semana de julio, el 27. Empezamos, bueno, un taller con niños, es muy bonito, donde los niños empiezan a decir cuál es su experiencia entre su casa y la escuela. Y los niños, una mente que es muy creativa, ellos dibujan cualquier cosa y ven ríos, carros y demás. O cosas que de repente nosotros a nuestras edades no vemos. Eso es lo que tenemos el martes. Después tenemos reuniones con instituciones. Ahí en el centro. Sí, estamos utilizando la Casa Morazán, que para los que no lo conocen es una casa muy, muy bonita. Sí, claro. También estamos utilizando el Museo para la Identidad Nacional y esperamos localizar algunos otros espacios en el centro que también podamos utilizar, porque hay lugares muy bonitos y estamos invitando gente a que participe de talleres distintos. Una actividad muy importante que tenemos que aparece día miércoles es también hacer talleres con ciudadanos. Gente que puede ser alguien que vende en la calle, gente que de repente va pasando y dice, bueno, no tengo nada que hacer. Yo quisiera opinar sobre esto, lo que pasa en mi ciudad. Entonces, también vamos a tener talleres con ciudadanos. Vamos a hacer la respectiva convocatoria con patronato, gente que quiera, que en verdad quiera opinar al respecto. Y vamos a continuar con los talleres con universitarios. Y ellos van a estar trabajando toda la semana en el Centro Histórico, haciendo cosas para que el sábado todos puedan participar. Excelente. Bueno, felicidades muchachos entonces por esta iniciativa. Y bueno, la gente lo que tiene que hacer es participar, ¿verdad? Participar en estos eventos y sentir amor por lo que sea aquí en Honduras, mami. ¿Y hay maneras de que la gente pueda dar cuenta del trabajo que están haciendo ustedes a través de redes sociales? Bueno, sí, en Facebook tenemos la página Centro Histórico Abierto, donde ustedes van a ver todas las actividades. También tenemos la página web que es centrohistorico.abierto.red, donde ustedes van a ir viendo todos los talleres. Y bueno, esa es la forma más fácil, donde ustedes pueden dejar un comentario, de qué forma apoyar también. Bien, obviamente el último sábado de esta semana vamos a estar ya como un evento final, presentando todos los proyectos y convocando a toda la gente que se quiera hacer presente a la plaza central del centro. Valga la redundancia, pero ¿para qué la usemos? Para que le demos vida y que no pase más tiempo sin que la usemos. Bueno, vale decir que en la página van a encontrar videos muy, muy, muy buenos sobre estos proyectos y que quisiéramos que todos lo vieran y opinaran al respecto. Perfecto. Qué bien. Bueno, felicidades. Entonces, y bueno, aquí vamos a estar, ¿verdad? Siempre apoyándolos y cuando ustedes crean conveniente venir a hablar de estos temas, pues solo nos comunican y perfecto. Bueno, entonces vamos a venir. No se preocupe, por eso estamos. Gracias, gracias. Ya vamos a hacer la invitación para que puedas asistir a los eventos. No, claro. Está bien. Excelente, excelente. Bueno, vámonos con música, Mamey. Ya venimos hablando de la Copa Oro porque hoy juega en Turas. Hoy juega, hoy juega, hoy juega la H. Bienvenidos para nosotros.